¡Suscríbete al canal! 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 que se sonroja dios mio que mona es mi esposa que mona es mi waifu en fin ya veremos yo creo que haran una ulti los 7 o los 8 en este caso porque recuerda que esta la luca seguramente ya puedo ser que esta luca pero muere todos estan ahi para reventarle la boca a warlock en fin asi que veremos que eso de como me voy a dejar esta imagen porque me puede me puede mi esposa en fin que me ha parecido el equipo 7 bastante bien la verdad osea ha sido en plan tipo muy de acción sabes tipo es que no sabia como decirlo pero es como de narcos terroristas asi que bueno esta bastante bien la acción y todo lo que tienen los pensamientos que tienen cada uno porque como piensa cada uno eso es lo que hace especial la etnia que tiene cada uno que cada uno es de una un raster diferente el como conviven como los explicó desde el principio lo que paso y como empiezan a convivir todos juntos lo que paso con con nine lo que hizo con lo cual no puede perdonarlo asi que asi que no se o warlock muere o warlock es detenido y se queda sin el poder de la agonia absorbe el jefe tambien es una posibilidad que lo veo factible pero bueno basta de hacer teorias ni nada como decía tokonana me ha gustado bastante sobre todo mi esposa y belemer mi hija pero eso estaba bastante bien la verdad me gustaría que hubiese una temporada no se como os he dicho si hay novela ligera o hay manga pues y hay mas habrá mas casos de equipos 7 pues te digo bienvenido sea una semana temporada si no yo veo que es un bonito final aquí porque me distrito el 13 si es el 12 si no ah si es verdad es el 13 porque hubo el especial vale si no yo digo que esta bastante bien que haya acabado aquí ha estado bastante bien en ese caso si acaba aquí y ya no hay mas pero bueno asi que nada mas como decía que me ha gustado asi que nada me ha gustado mucho equipo 7 como equipo A pues equipo 7 asi que dale hasta la proxima y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!